Así es, pues arrancamos con Edgar Vivar, fíjense que está muy triste por la partida de su amiga de Consuelo, Los Reyes Medellín. Ella es viuda de Rubén Aguirre, el profesor Jirafales, y el actor sabe que Consuelo se reencontró con el gran amor de su vida. Eso es lo que dice, vamos a escucharlo. El pasado 8 de agosto, don Edgar Vivar, mediante su cuenta de Twitter, dio a conocer la triste partida de Consuelito de Los Reyes Medellín, la que fuera esposa de Rubén Aguirre, una mujer que se ganó la admiración y la amistad del actor por el profundo amor que siempre le tuvo a su mejor amigo, el que fuera el profesor Jirafales. Más de 50 años, más de 50 años. Sí, todo un ejemplo y toda la vida estuvieron juntos y Rubén estaba en el hospital y ella sin una pierna lo estaba atendiendo. No, realmente es una pareja que ya están juntos. El primer actor, visiblemente triste por la pérdida, aclara si la muerte de Consuelito fue por depresión después de que en junio de 2016 perdiera al amor de su vida don Rubén Aguirre. Deprimida yo no puedo decir que estaba en la vida reprimida, estaba resignada. Duele la partida, pero por otro lado yo creo que ya fue algo que todo el mundo presentíamos. Yo estuve con ellos en la misa cuando cumplió un año de muerto Rubén y ella me comentaba, dice, yo estoy preparada para irme. No, le digo, no digas eso, no, dice, ya mis hijitos ya están grandes. Le digo, pero tienes nietos. No, ellos tienen a sus papacitos. Yo ya me quiero ir. Y se fue. Y yo le puse que se había graduado con honores porque realmente uno viene a aprender en esta vida. Es verdad uno viene a aprender en esta vida y pues es que imagínate, jirafales, Rubén Aguirre vivió con Consuelo toda su vida. Toda su vida. Gran compañera. Yo cuando llegué a la última vez que tuve la oportunidad de entrevistar a mi querido Rubén, al profesor Jirafales, fue allá en Puerto Vallarta, él vivía en la marina. Entonces llegué a las 10 de la mañana a su casa, me abrió la puerta su hija, Verónica, estaba doña Consuelo ahí y sale Rubén en una silla de ruedas con un puro. A las 10 de la mañana fumando un puro. ¿Qué tal? Ya los dientes los tenía destrozados, Rubén. Entonces yo a lo que viene todo esto es que el personaje que él hacía en la televisión que aparecía con un puro era en la vida real. Era en la vida real y se murió con un puro. Y toda la entrevista se pasó fumando un puro. Yo terminé con un dolor de cabeza. ¿Qué pa qué te cuento? O sea, tuve que tirar la camisa de esa entrevista y comprarme una camisa en el aeropuerto de regreso. Y ella cuidándolo siempre. Siempre. Doña Florina Mesa rápidamente también puso sus redes sociales. Hubo un accidente donde chocaron y ella pierde una pierna. Él iba a Rubén y iba a manejar. Qué tal. Bueno, doña Florina Mesa también dio sus condolencias en redes sociales, las expresó a sus hijos, dándole las condolencias a sus hijos y poniendo, Michelito, ya estás con tu aguirrón. O sea, que así le decía a don Rubén Aguirre, aguirrón. Entonces, bueno, pues ya están juntos, ¿no? Exactamente. Sentimos la ley de vida.